Bueno, yo más que todo, yo para él solo voy a tener palabras de agradecimiento. Como usted dice, en todo momento estuvo conmigo. En los momentos buenos disfrutamos todos y en los malos yo creo que todos nos unimos bastante para salir adelante. Él siempre me respaldó en todo momento, me dio muchos consejos. Él siempre me recibió con una sonrisa en la cara y yo creo que eso es algo que le daba a uno confianza y le ayudaba a seguir adelante. Entonces yo creo que ahora lo que nos queda es tener todos esos recuerdos que vivimos con él. Para todos es una persona sumamente respetable por su forma de ser, tanto como entrenador y como lo fue como futbolista. Entonces fue una etapa que en este momento concluye pero que fue muy provechosa.